En materia electoral, tanto en el Comité de Seguimiento Electoral que celebramos el día de ayer, como hoy en el Consejo de Seguridad, pues se ha planteado que en estos municipios en donde la Defensoría del Pueblo ha hecho mayor énfasis, principalmente en seis que son catalogados como rojos en nuestro departamento por incidencia de las FARC y también por algunas alteraciones de orden público que pueden presentarse por las mismas campañas políticas y el apasionamiento que hay en cada uno de estos sectores políticos, pues lo que se ha hecho y se ha establecido es que la policía, tanto departamental huila como metropolitana y el ejército va a prestar atención especial, así como el gobierno departamental y por supuesto fiscalía y demás instituciones que hacen parte tanto del Consejo Departamental en lo que tiene que ver con la seguridad como también en la Comisión de Seguimiento Electoral. Entonces, se tienen identificados, hemos recibido el informe de la Defensoría y la directriz, por supuesto, del señor Gobernador, es que tengamos mucha presencia institucional de la policía, del ejército, del gobierno departamental, en asocio por supuesto con las alcaldías municipales para que se pueda adelantar la jornada electoral de la mejor manera. El informe de la registraduría de la delegada para el departamento del huila fue que efectivamente ellos consideran que se van a poder adelantar las elecciones en cada uno de los municipios del departamento del huila con sus corregimientos, en los poblados y demás, y que aspiramos a que así sea. Pero paralelo a ello, toda la opinión pública conoce que el ejército ha manifestado que en el municipio de La Plata una vez estaban desplegando las tropas para precisamente acompañar la elección de este domingo, fueron, digamos, hostigados por parte de las disidencias de las FARC. Hoy no lo manifestaban y no lo reiteraban, nosotros le informamos al Coronel León que precisamente en el marco del decreto del cese al fuego, ya le informamos al Alto Comisionado de Paz vía telefónica, se conversó con él por parte de nuestro asesor de paz, él tiene conocimiento de los hechos, vamos a ponerle eso por escrito, como ya lo había mencionado yo, estamos esperando que el señor gobernador lo firme y lo enviaremos al Alto Comisionado de Paz todo lo que nos ha manifestado el Coronel León, los diferentes hostigamientos que se vienen presentando, que generó adicionalmente el desplazamiento de una familia al municipio de Neiva, así que pues estamos muy alertas. Pero también hay que manifestarlo que nuestra competencia en este sentido es pues por supuesto reunirnos, activarnos, pero el artículo 17 de dicho decreto nos dice que tenemos que informar.